Y en otras noticias, la gobernación de Santander entregó vehículos y elementos de protección y rescate a los organismos de socorro del departamento. La inversión superó, ojo esto, los 4.800 millones de pesos. Con la entrega de más de 3.430 insumos para bomberos, defensa civil y ejército nacional y una inversión superior a los 4.800 millones de pesos, se fortalece el sistema departamental para la gestión del riesgo de desastres y su capacidad de respuesta. Nosotros estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta. Aquí había unos antecedentes de que solo nos acordábamos de la defensa civil, de nuestro ejército, de nuestro cuerpo de bomberos, cuando teníamos necesidades, pero no tenían las herramientas necesarias ni para el traslado, ni para socorrer a las familias, ni a las personas. Y hoy estamos saldando esa deuda histórica que tenía el departamento con ellos. El Pelotón de Prevención y Atención de Desastres del Ejército Nacional recibió 225 elementos entre equipos contra incendios y de rescate. Para ayudar a esta importante labor que hacen nuestros soldados acá en el departamento de Santander, propio de la gestión del riesgo y que muy seguramente fortalecerá nuestras capacidades para poder contrarrestar y actuar en estas eventualidades y casos especiales que se presentan aquí en nuestra jurisdicción. Sin duda, esta inversión tan importante, más de 4.800 millones de pesos, nos pone a la vanguardia como un sistema activo, un sistema competente, un sistema moderno. Los bomberos recibieron 900 uniformes completos y 900 morrales tácticos. La defensa civil recibió tres vehículos y 700 elementos de protección y equipos de comunicación y primeros auxilios. La Dirección de Gestión del Riesgo de Santander recibió un vehículo.